Por motivos de seguridad fue que se decidió el traslado de José Manuel N., alias Manu Vaquita, uno de los participantes en el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien se encontraba en el centro de reinserción de Puerto Vallarta y fue trasladado en helicóptero la tarde de este jueves al reclusorio metropolitano en Puente Grande. El fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez, confirmó que hasta el momento los representantes legales de Manu Vaquita no han presentado apelación por el traslado. El tema de la apelación, pues saben ustedes que es un trámite, pudiéramos decir, incluso ordinario, es un derecho que las partes tienen al estar implicadas en un asunto, ya se hizo valer por parte de la defensa y bueno, estar en espera de que resuelva la instancia correspondiente. Entonces ese sería el dato y en cuanto al traslado, nada más para reiterar, no tenemos notificado formalmente algún recurso interpuesto por, ni por el imputado ni por la defensa en cuanto a este, esperar a que también las autoridades penitenciarias hagan lo propio y notifican de manera formal alguna situación de este tipo. El titular de la fiscalía mencionó que le corresponde a la Secretaría de Seguridad dar a conocer los pormenores de este traslado. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña